Es 14 de febrero y no sé qué darle a mi mujer. ¿Chocolates? No, primeramente porque hace mucho calor y sacan granos. No. ¿Peluche? Pues eso es lo que yo quiero que me dé ya. ¿Qué más? ¿Ramo de rosas de crucero? No, porque el año pasado se espinó y aparte casi me las avienta por media cara. ¡Ay, ya sé! Mi querido Jonathan Gómez no me puede fallar. Amigo, ¿Jonathan? ¿Cómo estás, papi? Oye, necesito que me salves la vida. Quiero darle este 14 de febrero a mi mujer algo que la sorprenda, algo que le guste, que le fascine. ¡Ándale! Tú sí sabes. ¡Órale! A dos cuadras del metro. ¡Órale! Voy para allá. Gracias, amigo. Te quiero mucho. ¿Se puede? Claro, pásale. Mi Jonathan, ¿cómo estás? Oye, qué trabajo me costó llegar aquí a tu taller. La verdad es que caminé como 20 cuadras. Pues es que estás acostumbrado a comprar flores de crucero. Entonces, pues aquí es el lugar en donde nace la magia de las flores y en donde podemos crear, innovar todo lo que es esto del ramo, las arreglos florales. Pero, pues, Michux, andas perdido. Oye, pero es que allá en Polanco tienes la tienda. Aquí es el taller. ¿Y cómo se llama el taller? Exactamente. Pues el taller lleva mi nombre porque yo soy quien diseña todo esto. Entonces, pones la magia. Yo soy el mágico para esto. Ok, muy bien. ¿Y cómo se llama? Jonathan Gómez Design. Pero, bueno, ¿qué le vamos a poner ahorita de flores? Vamos a utilizar las más convencionales para el 14 de febrero, pero con mucha magia. Ok. Y, pues, con el rojo de la pasión. Eso, que son las rosas. Estas no pueden fallar. De enterrosas y podemos utilizar un hipericum, que son las flores de café, para darle un detalle diferente. Hipericum. Oye, mi Jonathan, y platícanos. Entonces, ¿desde cuántos años llevas dedicándote a esto ya de la cuestión de las flores? Porque nos decías que eras de interiores, pero de las flores, ¿cuánto? Profesionalmente, llevo 12 años haciendo el diseño floral. Porque por ahí ya sabemos que nuestra genera Raquel Vigorra es clientaza aquí. Raquel es clientaza, muy exigente, pero a ella le encantan las orquídeas. Ella es de orquídeas. Qué bueno que me dices, Raquelito, porque cada ocho de día te van a estar llegando orquídeas. Ve nada más la cena que me espera. Sopecitos de longaniza con un refresco de naranja. Eso va a estar muy bueno. Para esa cena, entonces... Sí, lleva la cena. Pues en redes sociales estamos como Jonathan Gómez Mancilla en Facebook, en Instagram, Jonas Gom. Y en... ¿Teléfono? El del teléfono es el 33-3201-6762. Tenemos servicio a domicilio, siempre, cualquier ocasión, funerales y demás, siempre tenemos diseño para todo. Y bueno, déjame aviento mi speech para que mi mujer la sorprenda en esta noche. Escúchalo que voy a decir estas bellas palabras. Mi amor, te doy con todo mi corazón este arreglo floral para que esta noche tú me des un peluche. Así cerramos. Te amo.